Hola amigos de youtube en este vídeo haremos un tutorial de cómo escuchar la voz o el audio del micrófono a través de los altavoces en tiempo real que puede ser útil por ejemplo para hacer karaoke o amplificar la voz mediante el altavoz bien lo único que necesitaremos es el programa audacity que lo dejaré en la descripción del vídeo luego abriremos el programa audacity es un programa gratuito bien una vez abierto nos dirigiremos a la pestaña control control y buscamos la opción de reproducción a través del software on off hacemos clic y seleccionamos bien seguidamente hacemos clic en el volumen para activarlo hacemos clic en el volumen y luego hacemos clic en la parte del micrófono justo donde está el mouse aquí para activarlo y ya como vemos podemos mover el audio del micrófono y el audio del altavoz por ejemplo voy a subir el volumen para escucharlo mas fuerte como vemos el micrófono lo amplifica mediante el altavoz esto nos permite reproducir la voz del micrófono en tiempo real y como vemos lo estamos escuchando a través de los altavoces y para activarlo simplemente hacemos clic en aquí como vemos ya lo desactiva es un programa fácil de utilizar y gratuito bien hay otra opción también si no tienes el programa audacity la otra opción es irse al panel de control al panel de control sonido en la parte de la pestaña grabar micrófono y nos vamos a propiedades y hacemos clic en la pestaña escuchar luego seleccionamos la parte donde dice escuchar este dispositivo y sencillamente hacemos clic en aplicar desde ahora podré escuchar la voz del micrófono mediante el altavoz como vemos funciona casi de la misma forma bien como vemos hay dos sencillos trucos fáciles de realizar para escuchar la voz mediante el altavoz lo más recomendable es utilizar audacity que reproduce el audio con mayor calidad y potencia además como vemos la calidad mejor bien con esto hemos terminado este vídeo y conmigo será hasta un próximo vídeo hasta pronto y